Muy buenas a todos, soy JuanDans6 y hoy vamos a hablar del quinto episodio de la serie de las camisetas negras y doradas. Por aquí os dejo la lista de reproducción por si queréis repetir alguna. Ponedme en comentarios camisetas que falten, que mucho me ponéis comentarios. No puedo meter todas en un vídeo, así que tranquilidad, que en los próximos vídeos llegará más contenido. Y ahora sí más, empezamos. Bueno, ya sabéis que siempre me gusta dejaros alguna pregunta al principio del vídeo. En esta no hay una sola pregunta, hay muchas preguntas. Y es que en cada camiseta me tenéis que poner de qué país es el equipo que vamos a hablar. Empezamos por el ABC natal, si me equivoco, disculpadme, yo estoy aquí para ver las camisetas porque este episodio mola un montonazo. El episodio 5 tiene que ser distinto y vamos a ver equipos no tan conocidos. Empezamos, como digo, con este y con el ABC natal que tendréis que buscar y ponerme de dónde es. Y es un camisetón, es un camisetón. Es verdad que la mayoría de la camiseta es negra, que no hay tanta presencia del dorado, pero sí que lo vemos en la marca, que es un elefante y que también quiero que me digáis en los comentarios cuál es. Lo vemos en las pretinas, lo vemos en el cuello con esas líneas. Entonces, mola un montonazo la camiseta y es que si os dais cuenta, en la parte frontal tiene como una especie de mapa del mundo. En la parte del escudo del ABC natal vemos lo que es Europa, Asia y África, más o menos. Sobre todo vemos Europa, la parte de Rusia y Asia. Y luego en la parte de la marca vemos ya lo que es América, tanto América del Norte, América Central y América del Sur. También en la parte de bajito del escudo vemos Oceanía. Mola un montonazo esta camiseta. Las mangas tampoco se quedan desaprovechadas porque tienen como líneas por ahí cruzadas. Mola un auténtico montonazo esta camiseta. Yo no sé si se puede conseguir falsa o si se puede conseguir original a buen precio, pero desde luego lo estoy pensando porque esta camiseta negra y dorada yo creo que es de las mejores que hemos visto en estos vídeos. Vamos ahora con la camiseta del Clemont. Esta sí que es más normalita. Vemos una camiseta en negro con el escudo monocromático del Clemont. También con la publicidad, también con la marca. Aquí sí que más normalita. Es verdad que en el costado sí que tiene esa línea en dorado que está bastante bien, pero la camiseta, por lo menos en la foto que yo estoy viendo, no hay ningún patrón. No es un template también, tampoco, mejor dicho, súper exclusivo. Es una camiseta más normalita, más parecida a la que ya hemos visto en anteriores episodios, pero está bastante bien siendo negra y dorada porque ya sabéis que esta combinación es la mejor. Es que es la mejor, es ganadora. Y ponedme en comentarios de qué país o de qué liga, mejor dicho, es este equipo. Ya sabéis que es el Clemont, pues ahora a buscar de dónde está jugando y me lo ponéis en los comentarios. Vale, chicos, este no hace falta que me digáis qué equipo es. Creo que todos sabemos que es el Everton, pero sí, ¿de qué temporada es? Yo lo sé, yo lo sé. Os voy a poner tres opciones, venga, rápidamente. 11-12, 12-13 o 13-14. Al final del vídeo, si me acuerdo, os lo diré. O al final de esta parte del Everton, así que atentos. Camiseta bastante básica también, bastante básica, pero mola porque me recuerda un poco a mi adolescencia, ¿no? Cuando el Everton vestía Nike, cuando vestían esa publicidad como del elefante y tanto esos dos elementos como también el escudo del Everton, pues van en dorado. El resto de la camiseta, la verdad es que se queda un poco simple, es toda en negro. Ya sabéis que el negro más así es súper elegante. Desde hace poco dije que es mi color favorito, lo sigo manteniendo, me flipa el negro. Y bueno, el dorado está bastante bien. Es verdad que es bastante chillón, ¿no? Más casi amarillo, pero eso de menos que las petinas y el cuello también vayan en una especie de dorado amarillo que hubiese quedado mucho mejor. Aún así, buena camiseta del Everton, que por cierto es de la temporada 12-13. ¿Habéis acertado? Pues enhorabuena, sois unos máquinas. Pasamos a la siguiente. Vamos ahora con el Jeremben. Me tenéis que decir a qué país corresponde este equipo. Ya os adelanto, es el mítico equipo que en sus camisetas principales, en las locales, suele vestir corazones, si no me equivoco. Y en este caso presentan una camiseta de la temporada 2021 en negro y dorado, como es esta serie. Claro, no iba a ser otra cosa jugando a M6 y es que es absurdamente absurdo. Camiseta totalmente en negro con el Jaco, que es la marca, en dorado. Ya os puede dar una pista de por dónde se puede mover el equipo. No digo que sea de ese país, pero por dónde se puede mover. Publicidad, que también va en amarillo, en dorado, mejor dicho. Y luego el escudo del Jeremben, también monocromático. El resto de la camiseta tampoco trae un patrón diferente. Se queda bastante normalita, pero bueno, aquí la tenemos que traer y por eso la estamos viendo. Y cruzamos el charco para irnos a México y también volvemos atrás en el tiempo porque vamos a hablar de la camiseta de Tigres del año 2017. Aquí ya os doy yo todos los datos, no hace falta que busquéis, pero es un equipo ya conocido, así que no hacía falta. Vemos una camiseta totalmente en negro. Ya sabéis que de Tigres hemos traído también alguna camiseta. Y aquí os hago un poco de trampa porque yo creo que es que no se ve bien en la foto, pero creo que sí que la publicidad de Tigres, la Adidas y demás y los otros elementos, también las tres rayas de los costados de Adidas, sí que van en dorado. Porque si no la hubiese metido aquí, pero es verdad que casi parece blanco. O sea, es cierto que casi parece blanco. Yo creo que es por la foto, igual pusieron flash o por lo que sea no contrastaron bien los colores. Aún así, si me equivoco ya sabéis que me lo podéis dejar en comentarios. Pero bueno, aún así creo que era interesante hablar de esta camiseta de Tigres porque sí que trae elementos dorados, porque el principal es el negro y bueno, pues que encajaba genial en esta sección. Y porque este es mi canal y si yo quiero meter esta camiseta de Tigres, porque a mí Tigres me gusta. Y aunque dije que las camisetas de este año eran bastante feas, os dejo por aquí el vídeo. A mí Tigres me gusta, las camisetas de Tigres me gustan y por eso la meto aquí. Fin de la historia, no hay más. Y continuamos con un mítico del canal, Universitario de Deporte. Siempre tiene que entrar por aquí y encima esta camiseta está brutal, brutal, que ahora la comentaremos. Y además hace homenaje a los tres títulos que Universitario ganó seguidos en el 98, en el 99 y en el 2000. Ahora sí, analizando la camiseta vemos un negro bastante guay. O sea, bueno, negro normalito, tampoco es que el negro tenga mucho juego. Pero vemos un negro guay con un patrón que va como a líneas así como cruzadas. Supongo que tendrá que ver con la cultura de ese país, que creo que me dejéis en comentarios cuál es. Y también lo que más me gusta son las pretinas y esa línea que recorre al cuello en dorado. Pero aparte de eso, también con un patrón característico de los elementos de esa cultura que digo, de ese país. Es brutal. O sea, esta camiseta es de las mejores también que ha pasado por aquí. Creo que a mí la del ABC natal este me gusta más. Pero esta también está bastante bien y además tiene su historia con el homenaje y tal. Así que bueno, vosotros ya sabéis que en comentarios me podéis poner cuál es la que más os gusta a vosotros. Venga, cracks, a buscar el... Bueno, casi que el nombre, tío. Porque yo igual lo digo mal. Jenny Malatiaspor. A ver, el Talayanatiaspor te puede hacer una idea de dónde juega. Pero quiero que me digas cómo va actualmente la clasificación en el Jenny Malatiaspor. Si lo estoy diciendo mal, yo lo siento mucho. Voy a ver tu camiseta. Porque la verdad es que mola. Camiseta de Nike en negro. Vemos el escudito monocromático en dorado sin más. Y lo que más mola es ese tigre que está justo en la parte izquierda, justo debajo ahí. Se ve como la mitad del tigre y mola un montón. A mí me impacta, mola la camiseta. Es verdad que es un poco simplona. La verdad es que las mangas sí que meten como ese arañazo o esa garra del tigre, ¿no? Por lo menos una parte. Pero se queda un poco simple. Aunque claro, con el tigre, la parte de abajo... No sé, yo creo que sí que está bien medido los elementos, ¿no? La balanza está bien equilibrada. No se queda aburrida porque vemos el tigre. Tampoco se sobrepasa porque es bastante simple. Así que no está mal. Y para cerrar este vídeo, creo que está bastante bien esta camiseta del Jenny Malatia Sport. Creo que se llama así. Si no, bueno, pues lo buscáis y ya está. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes que puedes dejar un like. No te cuesta absolutamente nada. Es totalmente gratis. Como también lo es suscribirte al canal. No tienes que pagar nada. Y tampoco tienes que pagar nada por ver este vídeo en el que te pongo el último episodio de esta serie. El 4. Sígueme dejando en comentarios más ideas. Sígueme en Instagram, que también es gratuito. Activa la campanita, por supuesto, free free. Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.